Hola amigos, hace muchísimo tiempo que no os digo nada, perdonadme, pero la verdad es que hemos estado muy ocupados. Este vídeo lo voy a hacer porque Jesús está haciendo muchas cosas y ahora mismo el hombre está muy ocupado y quiero darle una pequeña sorpresa. Bueno, una pequeña sorpresa no, una gran sorpresa. Entonces he decidido que voy a desmontar todos los asientos, que luego haré un vídeo y os los enseñaré cómo se van a desmontar. Y he estado buscando tapicerías por aquí y mirando más o menos qué tipo de tapicería se suelen poner estas autocaravanas. Hay gente que le pone de cuero, otros le ponen... Esto va a gusto de cada uno. Pero yo me he decidido por la que realmente creo que es más aconsejable porque se limpia mejor, es anti manchas y se llama alcantana. Entonces ya he mirado más o menos el presupuesto y lo que va a costar y la voy a llevar. Entonces el próximo vídeo os voy a demostrar cómo vamos a desmontar los asientos, que los voy a desmontar yo, porque la sorpresa se la quiero dar yo a Jesús cuando venga y la vea. Y luego la llevaré al tapicero. El tapicero ya me la tapizará y luego la volveremos a montar. Vamos a desmontarla todos los asientos, los vamos a desmontar todos para que los tapicen. Bueno, espero que este vídeo os guste, porque la verdad que a mí me fascina el hecho de darle un cambio radical a esta autocaravana. Bueno, este sillón lo he quitado yo para probar, porque la verdad que no estaba yo muy segura de mis capacidades para quitar esto. Y ahora lo que estoy haciendo es limpiándolo, porque como sabéis esto lo que pasa es que tiene mucha grasa, porque se engrasa para que el asiento se gire y corra mejor. Entonces ahora mismo, como lo que voy a traer es una tapicería clara, lo que es más importante es que no me quede la asociada, lo que menos asociado me quede. Entonces estoy aquí, con el milagrito, lo que pasa es que estoy haciendo publicidad, pero estoy quitando todo lo que puedo para cuando traiga el otro sillón tapizado. Si os dais cuenta, aquí tiene rastos de grasa, de claro, de que esto gira. Está siendo justamente la vuelta para el otro lado de la mesa. Y es importantísimo que no se nos manche, o que no se nos manche, porque si no, después del dinero que va a costar, qué disgusto. Bueno, pues ahora os enseño cómo quito el otro. Bueno, lo que os quería comentar es que es bastante importante. Yo soy una cosa que Jesús hace de siempre y le he aprendido de él. Normalmente todos los tornillos, los pongo juntos y van empaquetados. Normalmente, él siempre hace una fotografía para saber luego, si tiene alguna duda, mirar la fotografía del color que es donde están acá estos brillos. Entonces, mirar, por ejemplo, el cinturón, le he puesto los tornillos del cinturón, para saber exactamente que no se me van a perder. Estos son los que van anclados el sillón a la base. Y estos son los que van anclados el sillón aquí a la base. Está aquí. Entonces, de momento los tengo hechos tres paquetitos. De todos modos, he sacado una fotografía por si acaso me puede pasar eso. Que en un momento dado, como yo no soy una experta ni tengo tampoco la capacidad que tiene Jesús, no sea capaz de montarlos. A ver, en la parte de atrás tenemos cuatro tornillos. Allí del número cinco. Aquí tengo uno que acabo de quitar. Ahora vamos a quitar el otro. Voy a montar la carraca. Para poder quitar, tiene cuatro atrás y dos adelante. Entonces, vamos a ver. Aquí. ¿Veis? He sacado ya el segundo. Lo dejo aquí. Y acordaros que ahora esto lo vamos a empaquetar. Bueno, pues ahora me voy a trasladar a este lado para sacar el otro. Ahora estoy justamente debajo. Aquí. 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 ł A ver, vamos a ver si ya sale, esto es más traído un huevo, pero tengo un poquito de paciencia que esto, y aparte, aunque digan que no, que las mujeres que estamos somos más torpes, bueno, no es que seamos más torpes, sino que no estamos más acostumbrados a hacerlo. Bueno, ya va saliendo, y esto es lo que os comentaba, está lleno de grasa, y aquí sacamos el cuarto tornillo allá. Aquí arriba tengo el resto de mis tornillos y de la carraca, aquí os doy cuenta, con su tuerca, los cuatro tornillos allá. Ahora vamos a sacar los dos de adelante. Bueno, me diré lo que he cambiado el chaleco, me pensáis que resulta que se ha puesto a llover, cosa rara aquí, pero se ha puesto a llover. Voy a colocar de nuevo la carraca y vamos a sacar los dos tornillos de adelante. A ver si se pasa un poquito de llover para poder sacar el sillón y desmontarlo fuera. ¿Pero? Voy a pararlo. Ahora voy a escapear la carraca. Por donde está el mellador, para poder sacarlo mejor. Parece que está apretando la lluvia. Me cacha y se nada más. No llueva nunca y ahora que se me pongo ya a hacer esto, se va a poner de lluvia. Aquí os enseño el siguiente sacado y ahora volvemos a quitar el estornillador y vamos a quitar el otro de aquí. Y tenemos aquí. Recordaros que hay cuatro ayes atrás y dos ayes atrás. Allá, guapos. Esto ya está en un poquito. Voy a recortar, no, que se me va a poner de aquí. Voy a hacer lo mismo antes. Voy a cambiar. Por el estornillador. Para que me sea más fácil ya maniobrar. Bueno, yo todo esto no pensáis que es todo mío. Yo he aprendido todo de Jesús. El artista es él, no yo. Yo soy la aprendiza. El maestro es él. Ya lo tengo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser empaquetar los dos. Vamos a sacar a ver si para de llover y sacamos el sillo. A ver, ya he sacado el asiento que pesa más que un burrogao. O sea que... Y bueno, os voy a comentar. Tiene cuatro tornillos, la parte de abajo del asiento. Y tiene dos separadores y dos arandelas. Arriba y un separador y una arandela abajo. Bueno, vamos a ello. Se me está perdiendo llover. En un momento de esto... Por Dios, sin llover de siete meses, se me va a poner a llover hoy. ¿Qué hace mucho falta? Voy a poner la mano debajo para que me caiga. Aquí está. Los dos separadores y las dos arandelas. Los voy a dejar aquí para ponerlo luego todo junto y presientado. Bueno, ya he quitado los cuatro tornillos. Mirad, ya sacamos el asiento. Que se nos está poniendo llover de verdad, pero fuerte. Voy a terminar, que si no, voy a pillar todo. Bueno, voy a quitar el cinturón. Aquí tiene un tetoncillo. Si os dais cuenta, ya vamos a meter la carraca, que es más grande. Y ahí va a Y a Y Aquí, ya he soltado el carrete de cinturón, que tiene más pelusa y voy a quitar la parte de arriba del cinturón. Es un plastiquito, como el que hemos quitado abajo, y ahora vamos a meter la carraca. Ahora voy a ver más de una que me voy a criticar. Creo que se vea muy mal, pero bueno. Ya está. La bandera. A ver, esta es un plástico. Es un embellecedor que se retira mejor. ¿Lo ves que está aquí? Voy a quitarle esta parte de aquí. Un momento, a ver una cosa importante. Estoy quitando yo los asientos porque tal vez no me dijo que me los quitan. Él los hacía responsable, que tenía que llevarlos desmoldados. Si no, en otro sitio, posiblemente, a lo mejor que sea de otro sitio, a lo mejor os los quitan. A ver, voy a sacar ya. He salido la pieza. Y ahora, tiene que salir esta picitita de aquí. Si os dais cuenta, ya está. Ahora, el otro lado es igual. No lo voy a grabar para no repetirme. Es muy importante que limpie todo esto porque sabéis que vamos a hacer la nueva tepicería y es blanca. Entonces, todo esto, esto ya sin limpiarse de siempre y toda la vida. Voy a quitarlo todo y limpiarlo todo lo posible para que se quede limpito, limpito. Para cuando se quede limpio. Madre mía, madre mía. Esto es muy importante porque tiene grasa y porquería. Y la tata pizzeria que he cogido es... ¿Veis? ¿Veis? Muy clarita. Y se nos iba a poner todo y es una porquería. Yo me creo que si Jesús... ¡Ojo! Menos mal que va el vinilo es más fácil. La pesta pizzeria está con bercro, aquí detrás. Si os dais cuenta. Entonces, esto ya es más fácil de quitar. Y ahora vamos a quitar el otro. Este para llevarlo mañana. Y ahora vamos a quitar este. Este también está con bercro, nos abre todo. Espera que no desmonte aquí nada. Y la líe parda. Madre mía. Si os dais cuenta, tengo esto como un hospital robado. Si viene a Jesús, le da un patatús. Y encima se me ha estropeado el aspirador y no puede pasar el aspirador. Se haga la fombra y todo esto, tengo que recogerlo y limpiarlo con el cepillito. Manda huevos. Cuando más se editan las cosas, se rompen. Fíjate, lo tengo aquí en la cara. Tengo todos los instrumentos. Bueno, menos mal que Jesús no me va a ver, si no. Sí, muy bien. Hola. Aquí estoy en Villarreal de San Antonio. Estoy con Paul y él está con el bordado de la tapicería que vamos a hacer para la rápida. Como dos, las máquinas impresionantes. Bueno, y sobre todo, a mí me fascina cómo lo hacen. Yo os recomiendo, y si tenéis que hacer algún trabajo de este tipo, os dejaré un enlace, os toméis un contacto para que lleguemos con Villarreal. Bueno, chicos, nos ha metido. Gracias. 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 Madre mía. Otra. Esto es la piel de un oso. Mira. ¿Qué te parece? Es borrellito. Pero esto es piel, piel, Charo. Esto es piel. Mira. Piel, piel. Piel, piel. Piel de cordero. Madre mía. Madre mía. Qué lujo. Por favor. Esto cuando nos vayamos este invierno al norte. Pero al norte, norte. O acá. Maravilloso. Para que se quede enganchadito. Y no se caiga. Esto cuando vayamos a salir. Y eso que lo has cosido tú ahí atrás, Charo. Para ponerlo. Sí. Eso lo he cosido. Arriba. Madre mía de mi agua. Cuando tú no estabas. Y ahora mira. ¿Qué te parece? Para el invierno. Me parece maravilloso. Qué pedazos siestras me voy a pegar yo ahí. El problema que tenemos ahora es el peluso. El peluso. El beetle que tenemos. El gato. Bueno. Este color de piel. Y la piel del gato más o menos es la misma. Ahí sí que ha acertado al 100%. Porque los pelillos del torso. Son de este color. Así como el color champán. Blanco champanado. Es ese champanado el toque. Madre mía. Qué bonito ha quedado esto Charo. Por favor. Esto ha sido un cambio de imagen radical. Bueno Charo. ¿Te gusta? Me encanta. Llévame de viaje ya. Llévame de calita. Mira. Llévame. Llévame de viaje ya. Esto es como el que tiene. El que tenemos en el. En el. En el. En el jaguar. Sí. Ese tejido es un tejido muy bueno. Porque esto. Si esto es alcántara de verdad. Sí, sí. Es alcántara de verdad. Sí, no. Esto. 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 Lo han tapizado en Portugal. En Biela Real. Lo mismo que lo del rápido. Lo del cosido. Lo del bordado, ¿no? Lo del bordado ha sido en. En la tienda donde. Uff. Eh. Me han hecho los. Las camisetas. Que te he hecho unas camisetas. Vamos. Yo es lo último que me esperaba. Me encontrar en la caravana. Yo me creí que me iba a decir algo. De. De la placa solar. Algún problema con el tema de las baterías. Digo. Esto de tanto tiempo está parado. Algún problema. Esto. Lo último que yo me esperaba. Era esto. Ahora ya tendrás que poner tu. Tu puesta a punto, claro. No. Yo lo veo perfecto. Y ya cambia de color rojo. Ajá. A cada uno. Ah, pues lo veis mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Muy bien, mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Porque. cosa que estaba bastante envejecida de la autocaravana que muchas veces me la había planteado pero diciendo pensando siempre digo esta caravana con los años que tiene gastarte un dineral porque esto para la costa es una pasta gansa vamos pero bueno me parece estupendo yo estoy contentísimo si te gusta y yo con estos pelos madre mía en el invierno que nosotros viajamos más estaremos más calentitos sentados y que nos vamos ya venga a ver cuando nos podemos ir ya qué alegría chiquilla qué guapa te veo sentando siempre la verdad que los últimos tiempos no han sido fáciles ha sido una mejilla complicado pero bueno aquí estamos aquí está el tío bueno pues me alegro mi amor ya dejo ya dejo porque estaba grabando yo y ya verás el making of un besito te quiero